Oye chicos, he decidido dejar de crear contenido porque bueno, he empezado a estudiar en la universidad como ya dije y no lo voy a poder compatibilizar y además, si es que no tengo futuro en esto, en crear contenido así que lo mejor será que me centre en mi estudio y ya está, me olvide de esto Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo Silvia Lien y el día de hoy os traigo un vídeo informativo no tengo guión, no tengo nada, no me he hecho nada y ya sabéis que yo hablo un poco regular a ver, ¿informativo por qué? ¿qué cambia? ¿qué ha pasado? Bueno, pues como yo llevo diciendo en los directos últimamente, yo esta semana 9 de septiembre empezaba la universidad, después de dos años trágicos en los estudios, que si en una carrera de fisio, que no me pegaba nada y bueno, tuve una etapa un poco oscura y justo en ese momento de hecho empecé el canal, porque si no, a lo mejor no pasaba de esa etapa, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, luego también dije, bueno, entonces me voy a otra ciudad a estudiar otra cosa, también es regular, al final volví a Almería, estuve trabajando en el campo y ahora he decidido meterme en una carrera, de hecho, de campo, para trabajar en el campo y diréis, ¿estudiáis para trabajar en el campo? y yo diré, sí, sí, y encima se gana mucho dinero, así que no os ríais de mí, pero bueno, ingeniería agrícola voy a estudiar y bueno, eso en Almería es fiesta y en general en toda España, pero bueno, ese no es el caso vale, empiezo el 9, bueno, ya he empezado, estamos a 12 ¿en qué momento decidí no hacerme guión? el caso es que yo voy de turno de tarde, hay dos clases, a mí me ha tocado turno de tarde y voy de 3 a 7 y yo los directos normalmente los hago sobre las 6, puede ser que sobre las 7, pero el caso es que viniendo para acá, pues tardo 8, o sea, no, no tardo 8 horas, llego a las 8 entonces lo de hacer directos, complicado, porque encima también tendría que cenar y esas cosas y al final abriría a las 9, a las 9 va a cerrar a las 10 y ya sabéis que yo, tal y como hablo y tal y como me enrollo, una hora de directo es no hacer nada en el juego prácticamente, es ver la presentación, la primera cinemática y ya está, entonces claro, para eso, pues no, encima sería hacerlo cansar, a lo mejor estresar, estresar porque a lo mejor mi madre decide dormir antes, tenemos que estar calladitos, pierde la gracia, pierde la gracia, si estuviese independizada, pues claro, otro gallo cantaría, pero como no, como en esto del stream todavía no me gano la vida, pues vivo en mi casa, los fines de semana también puede que por la tarde haga directo, eso ya dependerá, pues, de cómo esté mi vida social, amigos, ya sabéis que tengo poco, pareja, tengo una, la monogamia, viva la monogamia, monogamia ovala, mi pareja también va a estudiar por la mañana y yo por la tarde, entonces va a estar también complicado lo de vernos, no, el problema no es solo con vosotros, también es con mi pareja, entonces lo de hacer directo por la tarde lo veo complicado, he pensado, en primera instancia yo pensé, digo, bueno, yo me levanto prontito, que igualmente me levanto prontito, a las 7, 7 y media yo estoy en pie, ¿por qué? no lo sé, hago, empiezo a hacer directo a las 8, que se van mis padres tranquilitas de 8 a 10 y ya luego lo subo y ya está, y todos los días de luna a viernes me hago un directito aunque sea mañanero, ¿cuál es el problema de eso? que claro, que yo luego lo subo a youtube, y luego para subirlo a youtube hay que recortar la parte del principio y la parte del final, hacerle su miniatura, que es también, se me va mucho tiempo, se me va mucho tiempo en el sentido de que yo por la mañana quiero crear contenido y estudiar, yo es que quiero muchas cosas en la vida, entonces claro, teniendo en cuenta de que yo me levantaré a las 7, desayuno, hago el directo a las 8, a las 10 lo acabo, lo exporto a youtube, youtube que le dé la gana de funcionar bien y recorto la parte del principio y la parte del final, luego mientras hago la miniatura, luego estudiar, a la 1 tengo que irme y a las 2 ya irme para la universidad, ¿algo que se podría hacer? es algo que se podría hacer, ¿con mucho estrés? posiblemente, no lo sé, eso es una opción que podemos probar, pero yo no prometo que esa sea la que va a ser, puede ser que a lo mejor haya algún día que yo no tenga que estudiar nada, pues entonces eso sí que va a ser 100% directo por la mañana, pero no creo porque quiero llevarlo todo el día porque si no luego me estreso y os quedáis sin directo para siempre. Y otra opción sería grabar, como antes se hacía, que antes no se hacía directo, ahora todo el mundo hace directo, pues antes era grabar, ¿no? Pues era, mi youtuber era, sería por la mañanita grabar aquí un episodio de lo que sea, que eso le doy también, un menos cortes que un directo, bueno no menos cortes pero al ser más pequeño se exporta más fácil y etc. Ya iría con la miniatura a pensar, y no es un vídeo de dos horas, sería de una hora como mucho y la otra hora la puedo usar para exportarlo, subirlo, a la día he acabado y ya ponerme a estudiar. Esa es la opción que veo mejor. ¿Qué pasa? Pues que eso, que abandonamos los directos, y claro, tanto para mí como para vosotros es una puta, o sea, para mí en el sentido de que a mí me encanta venir aquí, hablar con vosotros, me es más fácil, yo ahora estoy haciendo el vídeo y yo no sé por qué hablo peor, debería ser al revés, ¿no? Si en directo me veis in real time y no lo puedo ni editar, ¿ahora por qué hablo peor? No lo sé. Una puta por eso y porque para mí ya tendría menos alcance, ya solo estaría en YouTube, ¿me entendéis? Y para vosotros, pues porque yo empecé haciendo directos y yo soy consciente de que la mayoría de público, de mi pequeñito público que me sigue me veis por los directos, y yo lo entiendo y es normal y probablemente no veáis mis vídeos. Probablemente no veáis esto. Pero por ahora esas son las únicas soluciones que se me ocurren. También, si hay alguna tarde que yo la tengo libre, pues por Dios sabe qué, que a lo mejor llego antes de la universidad, porque el maestro no ha querido venir, porque yo llevo muy bien el tema, porque es fiesta, y a lo mejor también el fin de semana también puedo, pues mira, yo haría directo por la tarde. Pero vosotros también tenéis que pensar que tengo amigos, poco, pero tengo, también tengo pareja, tengo familia y tengo salud mental. Bueno, no la tengo, pero me gustaría tenerla. Entonces, las tardes, si la tengo libre, va a ser prioridad a quedar con alguien, con mi pareja, con amigos, que a lo mejor me encuentro mal para estar tranquila yo, que me siento bien y no tengo que quedar con nadie. No tengo a qué, ¿sabes? Como si fuese una obligación. Y no quedo con nadie ni nada. Pues mira, aquí me tenéis, con mi mejor humor, como siempre, a hacer directo. Porque claro, lo último que voy a hacer es hacer directo sin ganas. Y sacrificando los otros aspectos de mi vida, esto va a ser tristísimo verlo. Entonces, no. Voy a beber agua. No puedo. Así. Entonces, esas son las opciones que tenemos. También os digo que la universidad, lo bueno que tiene, algo bueno que tenía que tener, es que de septiembre al 20 de diciembre yo estudio, yo tengo que ir a clase. Pero del 20 de diciembre hasta el 9 de febrero, creo, no tengo que ir a clase. Aparte de que son las vacaciones de navidad, también es la época de examen. Así que esa época va a ser full de tarde. Yo puedo estudiar perfectamente por la mañana y luego hacer mis 3 o 4 directos semanales y las otras tardes, pues, para mi vida. Entonces, tampoco va a ser tan dramático. Luego también viene Semana Santa, el Día de Andalucía, Día de Todos los Santos, el Día del Trabajo. Luego el de Matemáticas me ha dicho, bueno, me ha dicho a mí exclusivamente, ¿sabéis? Porque dijo que a lo mejor en abril acabamos todo, el de física igual, así que a lo mejor me tenéis aquí antes de lo previsto. Así que estoy diciendo que aquí, que a lo mejor no voy a hacer directo y a lo mejor, aunque sea uno a la semana, puedo. No hay que hacer un drama de esto, yo ya sé que es un cambio enorme, yo lo sé, soy consciente, pero bueno. Quien no me apoye en mi youtuber era, entonces no es un fiel. Entonces, para recapitular, que me enrollo más que una persiana y yo no sé si me habéis entendido. La primera opción va a ser grabar, grabar vídeo. Hoy estoy grabando esto, por ejemplo, mañana el juego del gatito, mismamente. Sí, mismamente, porque hay que acabárselo. Yo me niego a dejar más serie abierta y encima ese juego me gusta mucho. Ese, mañana, por ejemplo, grabar eso. Otra opción, si ahora veo que llevo buen ritmo, hacer directo por la mañana. Hacer directo por la mañana, luego lo subo a YouTube. Yeah. Más o menos, no es directo por la tarde, que es lo que estáis acostumbrados, pero es una solución, que es mejor. Que la primera, si yo lo llevo bien, si yo lo llevo mal, es peor, que es la primera. Bueno, el caso. Luego, otra opción. No, a ver, otra opción no hay. Sería grabar por la mañana o hacer directo por la mañana. Y si tengo esa tarde libre, en vez de por la mañana, hacer el directo por la tarde. O en vez de grabar por la mañana, hacer el directo por la tarde. Ya está, en verdad es que no hay más opciones. Los fines de semana, en lo que digo, va a tener prioridad otro aspecto de mi vida. Porque ya de lunes a viernes os voy a dar mis mañanas. Que no os lo digo de manera como que estoy obligada, sino que me gusta hacerlo. Pero ya de lunes a viernes voy a haceros vídeos. Y los fines de semana, pues mira, si no hago nada, pues aquí me vais a tener. Y ya está. Si es que mis vídeos son un just chatting del directo. Me imagino que me contestáis algo y pues sigo pa'lante. Pero con silencio incómodo. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿En directo no me cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Porque pienso que lo puedo editar y luego lo voy a recortar? No lo sé. Bueno, el caso, eso es lo que quería decir. Yo bien podría venir aquí y deciros... Oye chicos, he decidido... ¿Me has dicho algo? Oye chicos, he decidido dejar de crear contenido. Porque, bueno, he empezado a estudiar en la universidad, como ya dije. Y no lo voy a poder compatibilizar. Y además, pues si es que no tengo futuro en esto. En crear contenido. Así que lo mejor será que me centre en mi estudio y ya está. Y me olvide de esto. Yo podría decir eso. Yo podría decir eso en un día en el que yo tenga un bajón. Pero claro que no. Yo aquí voy a estar haciendo contenido. ¿Que me queráis ver de la manera en la que voy a hacer contenido estos meses? Pues bueno, pues eso ya es cosa vuestra. Pero yo voy a estar aquí. Porque a mí esto es lo que me gusta y ya está. Y yo esto no lo voy a dejar de hacer. No quiero. No lo voy a dejar de hacer. No pasa nada. ¿Que tengo que grabar vídeo? Grabo vídeo. ¿Que puedo hacer directo? Hago directo. ¿Que tengo que hacerme el canal de shorts? Pues lo hago entero de shorts. Pero yo aquí voy a crear contenido. Y ya está. Y quien me quiera ver en forma de vídeo, que me vea. ¿Quién me quiera esperar para cuando vuelva a hacer directo? Que me vea también en directo. Aquí lo que queráis. Pero yo ya está. Yo ya dejo eso claro. Yo no voy a dejar de crear contenido. Yo ya muchas veces he tenido que dar parones por estudios, por X cosas. Y me he dicho no. Voy a seguir. Voy a seguir para adelante. Porque aunque tenga bajones, yo creo que puedo llegar a algo. ¿A qué? Pues no lo sé. Pero por lo menos a vivir un poquillo de esto. Y ya está. Tranquilos que los dos próximos años son de mañana siempre. Así que tranquilos. Solo va a ser este año y ni siquiera va a ser nueve meses completos. Van a ser seis, cinco y medio. No lo sé. Y ya está. Espero haberme explicado. Ahora editaré el vídeo. Si veo que no se me ha entendido un pijo, pues no veréis este vídeo seguramente. Haré otro mañana. Y ya está. Que para mí, ya lo he dicho. Para mí de las cosas más importantes en mi vida es crear contenido. Porque, no sé, me hace muy feliz estar aquí. Y ya está. Que como digo en mi directo, me vais agua. Que es buena para el cerebro. Y para la calor, que seáis buenas personas. Que seáis felices. Que no se acaban los directos. Yo no me voy a morir. No me voy a ningún lado. Espero. Y seáis buenas personas. O seáis felices. O seguís siendo igual de guapos. Me he perdido. No sé qué he dicho y qué no he dicho. Pero bueno. Que seáis todas esas cosas. Que ya lo sois. Y que nos vemos mañana en un vídeo. O pasado. No lo sé. Porque no sé si voy a subir esto. Adiós.